Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente de YouTube Aquí Cosme les trae sus predicciones para AEW Full Gear 2022 Que se va a celebrar este sábado 19 de noviembre De entrada les digo yo no veo mucho AEW así que estas predicciones son un poco flojas Son lo que veo y lo que quisiera pensar que está pasando Y cosas así Y comenzamos con las damas primero Una lucha por el campeonato TBS de AEW La campeona Jake Cargill defiende su título ante Nyla Rose No entiendo bien por qué aquí dice que ambas son TBS Champions Capaz que es una de esas huevadas como campeonato interino que siempre pone AEW Que nadie las entiende, no agrada mucho esto de los campeones interinos Pero bueno tengo que dar una previsión así que yo voy a decir que Jake Cargill gana No sé si retiene por así decirlo Pero es la ganadora y campeona indiscutida por así decirlo Seguimos con otra lucha femenina Otro campeonato interino AEW World Women's Champion De la campeona interina Tony Storm vs Jamie Hayter Tampoco estoy enterado de cómo funcionan aquí los campeonatos interinos En una dice que sí y otra que no Mi predicción la única que conozco y me agrada mucho mejor Tony Storm retiene su campeonato interino Que ya que te cansen en esta huevada de los campeonatos interinos No, no Tal vez el mundo de Racing no encaja por así decirlo Y bueno mi predicción Tony Storm Seguimos con otra lucha femenina La última que se muestra es la Dra. Breed Breaker vs Araya Edge Page Este combate sí me llama un poquito más la atención que los otros dos Porque al menos conozco a Page más que lo que conozco a las otras Y a la Dra. Breed Breaker la dentista también No sé cómo va a funcionar este combate Porque Page viene de muchos años de no luchar Capaz y se vuelve a lesionar Y la vuelven a poner en pausas todo su desarrollo Pero como está de regreso es la favorita de muchos Se la extrañaba realmente aunque sea por manager Pero bueno, mi predicción va a ganar Saraya Ojalá todo salga bien en este combate Que no pase nada, ningún imprevisto Y cosas así Siguiente combate ya uno masculino Una triple amenaza por el TNT Champion de Warlock Samoa Joe, el campeón de Ring of Honor de televisión Y Powerhouse Horse Tampoco entiendo muy bien cómo es la división de marca de Ring of Honor y AEW Pero aquí dice que solo está el título del campeonato TNT Así que voy a respetar eso Y voy a decir que yo quisiera que Samoa Joe Se lleve el título y tenga dos cinturones Como bien se los merece Pero capaz que aquí se lo dejan a Warlock Porque parece que lo quieren buquear como que Un mastodonte, Invencible y todas esas cosas Así que mi predicción retiene Warlock Y bien por Powerhouse supongo No sé, Samoa Joe quisiera que gane todo Siguiente combate y lucha en equipos Sting y Darby Allin Contra Jeff Jarrett y Jay Layton Esta previsión Está difícil Porque no sé si es que quieren a Jeff Jarrett en un futuro Que se mantenga en AEW Si lo quieren como una figura grande Que ya lo es pero que les traiga mucho beneficio a AEW Así que yo me voy a ir por ese lado Que gana Jay Layton y Jeff Jarrett Sting y Darby Allin tienen todo el tiempo de AEW Así que capaz si los mantienen Y van a hacer que con este poco tiempo Que ya le queda a Sting Eleve a otros talentos Que elevan a talentos Y que se enfrenta a Jeff Jarrett Tampoco es como que está ayudando mucho Es solamente una lucha de viejos y jóvenes Predicción Jeff Jarrett y Jay Layton Lucha en equipos por los campeonatos en pareja de AEW Los campeones que no sé cómo se pronuncia su nombre Versus Y Swire in Our Glory Como digo yo no veo mucho AEW No sé quiénes son los campeones Sé que rapean por así decirlo Y siempre los acompaña Road Dog No sé Por mí dale los campeonatos a los que eran Isaiah Swordsconn y Kid Lee Porque la verdad no sé cómo funciona La división en pareja de AEW No se molesten conmigo Yo no veo mucho AEW O sea no llega aquí muy bien Cómo verlo fácilmente Y bueno Predicción Sawyer in Our Glory Fatal de 4 esquinas Por el campeonato mundial de Ring of Honor El campeón Chris Jericho Lo defiende ante Brian Danielson Claudio Castanoli Y Sammy Guevara Que por mí Sammy Guevara No debería estar en esta match car El hijo de puta ese Suspendieron a Andrade por su culpa Cómo se nota que Tony Khan Tiene sus favoritos en esta empresa Pero bueno Centrémonos en lo que Buquea El mejor booker de todos Supuestamente El solo Mi predicción Retiene Chris Jericho La verdad que A Chris Jericho Lo tienen que mantener Con un título Porque si no No llama mucho la atención Al menos en solitario Porque si fuera con Inner Circle O eso que Decía Yo soy Sport De entertainer Capaz Si si te llama la atención Chris Jericho Hoy en día Pero luego En solitario No Y la verdad que No le sirve de nada A Brian Danielson A Claudio Castanoli Ni a Sammy Guevara Ser campeón De Ring of Honor Así que bueno Ya saben Mi predicción Gana Chris Jericho Y retiene su título De Ring of Honor Siguiente combate De lucha de tríos Por los campeonatos Justamente de tríos Lucha 3 contra 3 Los campeones El triángulo de la muerte Refienden su título Ante una sorpresa Realmente para mi D.E.L.I.E. Que están de regreso Después de la suspensión Que tuvieron En la entrevista De All Out Y si van a traer A D.E.L.E.E. Capaz Si sea para darles Los títulos Aparte de que Son luchadores De la empresa Son presidentes Y capaz Que hacen lo que quieren Con Tonika Ojalá que no Ojalá que Tonika Ponga huevos Y diga No, aquí no se hace Lo que ustedes quieren Si no Váyanse como Cody Que no le gustaba Que estén aquí Y los traten mal Si no quieren estar aquí Y cumplir las órdenes Que yo doy Váyanse Mi predicción Como dije Si vuelve D.E.L.E. Va a ser para quitarle Los títulos Y así que mi predicción Es D.E.L.E. Nuevos campeones De tríos No sé si me estoy alargando Mucho con estas predicciones Yo pensé que iba a dar 5 minutos Pero bueno Es un PPU largo Sabemos como funciona YW Le va a meter 10 luchas Y capaz que hasta Último momento Capaz que hoy mismo Que estoy grabando Estos viernes Un día antes Ya meten Dos combates más Bueno Siguiente combate Lucha Steel Cage Match Del Jungle Boy Versus Lucha Saurius Esta rivalidad Que creo que se amplió Mucho No sé realmente A quien le conviene Ganar este Steel Cage Que no es un Steel Cage Como tal En E.E.L.E. Funciona distinto Yo me acuerdo Que la lucha De los Lucha Bros Contra Contra los Jumbugs Tenía suficiente espacio Como para que caigan Al piso Y eso Pero bueno Ojalá sea buena lucha Es una Steel Cage Suelen ser buenas Pero el Jungle Boy Me come Me caga ese personaje Y Lucha Saurius Me agrada Un poquito No más Predicción Por mi que gane Lucha Saurius Está Christian A su lado Pero capaz Si esta sea una lucha De esas que Se suelen reconciliar De este equipo Que no sé A la gente le gusta Pero a mi no No me agrada tanto Para finalizar Esas predicciones El combate estelar Realmente la única lucha Que me interesa Para ver este evento Para saber quien gana Y quien no NJF Contra John Motsley Por el campeonato mundial De AEW El único combate Que yo quiero ver Realmente Es este Mi predicción Ojalá Y gane NJF Ojalá Y NJF Se corone como nuevo Campeón de AEW Porque la verdad Que está súper Sobrevaloradísimo John Motsley Aunque tampoco Es su culpa en este momento Este título No sirve a ganar A menos que Sienpong Se quede calladito Capaz que aquí Y también Como volvieron Los John Mots Volvió de lead De hecho Capaz si vuelve Sienpong Al final del combate No creo que Sienpong Le llegue a costar El título A NJF Pero Hay una posibilidad De que John Motsley Retenga su título No sé Siento que hay Una minísima Posibilidad De que John Motsley Retenga su título Yo quiero Que sea NJF Quien se colone Como nuevo campeón De AEW Porque ya Suficiente De estar Que se quiere ir A WWE Que aquí No lo tratan bien Las promos Que lanzó O sea Se lo merece Mal que mal Se lo merece Y John Motsley Ya O sea Tres veces Campeón mundial Que se vaya A descansar un poco Mi predicción Mi predicción Gana NJF Nuevo campeón mundial De AEW Estas serían Todas mis predicciones Para el evento Full Gear De AEW Que se va a celebrar Mañana por la noche Espero que el video Les haya gustado Si fue así Compartan Dejen su like Suscríbanse a este canal Comenten Que va a haber videos Más seguidos Y este video De predicciones Quiero hacerlo con Y vos así Tranqui Porque quería Agradecerles Los mil seguidores En tiktok Síganme en tiktok Como gelecosme En twitter Antes que lo cierren Como Cosme también Y en mi instagram Personal Guillermo López 110 O arroba cosme Muchas gracias Por ver este video Nos vemos La próxima Pase en la chulo Con el evento Adiós